Recuerda que ya viene el McDia Feliz por los niños. Puedes ayudar desde ya, comprando vales en preventa de Big Mac en todos los restaurantes McDonald's del país. El objetivo es que te puedas sumar a las miles de personas que apoyan el gran trabajo que hace la Fundación Infantil Ronald McDonald. Estos vales podrán ser canjeados después del McDia Feliz hasta el 31 de diciembre del 2013. El monto recaudado por los Big Mac vendidos a través de la preventa y del McDia Feliz del próximo 9 de octubre será donado a través de la Fundación Infantil Ronald McDonald para apoyar causas a beneficio de la niñez.